¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora para la consola PlayStation 4 tenemos el juego de PixelJunk Shooter Ultimate Es Ultimate ya que es la última versión de los juegos de PixelJunk en el fondo de Shooter en el cual combinan dos juegos los PixelJunk 1 y PixelJunk 2 así que esta versión es la combinación de ambos juegos con algunas mejoras gráficas y además un poco de mejoras y arreglos a los bugs y errores en el mismo juego. Esta última versión está lista y salió el 3 de junio para la consola PlayStation 4 ya la otra versión de PlayStation 3 y PlayStation Vita está en camino y éstas estarán a un precio de $11 si no en la tienda deberían estar $10.99 pero bueno ¿Qué es PixelJunk Shooter? es más un juego de nave no del género shmub que eso es como galaga una nave en una sola dimensión recibiendo y esquivando diferentes tiros. En esta más es un juego de rompecabezas combinado con un poco de shmub pero no entrando en esa misma categoría. Entonces la mayor parte del juego es una parte de una gran tripulación o una colonia que se ha establecido en un planeta y y están conociendo a sus a sus residentes. En varios de estos se puede notar que hay y algunas cosas van mal y entonces tú como el piloto de una nave tiene que ayudar a aquellos investigadores, científicos e ingenieros que quedan atrapados en ciertos lugares para poder ayudar a estos a estos seres o personajes tienes que utilizar tu mente y pensar en diferentes maneras de cómo rebasar los siguientes obstáculos la mayoría de los obstáculos son las criaturas, los monstruos que aparecen y además los los como decirlo las las obstrucciones del mismo nivel de esas obstrucciones puedes encontrar lava que eso afecta a tu nave si pasas muy cerca de una área con lava entonces tu nave se sobrecalienta si se sobrecalienta los motores dejan de fusionar y tu nave caerá en picada si tocas la lava bueno ya eso es obvio se te aumentará tu nivel de de calor en tus motores y tu nave caerá o recibirás daño para el caso del agua el agua simplemente te te hace más lento puedes atravesar por ahí y no recibirás daño pero te volverás más lento y sería más difícil esquivar los proyectiles a los enemigos los enemigos que yo haya encontrado están los 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 regulares que uno encontraría en un juego de de naves en 2D que serían los que lanzan proyectiles normalmente otros que disparan lasers pero de mayor cantidad y algunos que simplemente te persiguen y tratan de suicidarse contra tu nave algunos así como el género kamikaze de otra manera pixel young shooter ultimate es el juego está gratis por el mes de junio para playstation 4 y aquellos que son suscriptores de plus para aquellas personas que les gusta jugar mucho en línea bueno pixel young shooter tiene para dos jugadores locales y en línea y además si uno quiere jugar en multiplayer en multiplayer la verdad consta de de una mini tienda a uno no creo que cobren dinero de verdad pero aún así la tienda usa dinero en el mismo juego el cual es oro o piezas de de ciertos materiales que encuentras en cada nivel si las vas recolectando tendrás cierto dinero y ese dinero puedes canjearlo por armas o mejoras para tu nave y entonces el multiplayer de lo que yo pudiera experimentar o tener experiencia de consta de dos modos que se dividen en cada partida de jugadores uno contra uno entonces el modo que le puede tocar a cada uno es uno defender que es prácticamente el mismo modo del juego que recorre un mismo mapa encuentra los científicos, ingenieros aquellas personas que estén perdidas y los rescatas y los colocas en tu área y el otro modo que sería el que le tocaría al otro jugador sería asalto el cual un jugador en su nave respectiva debe ir a la base o encontrar a su oponente o al rescatista o defensor y destruirlo también puedes robarle las personas que rescatas si es que están en su base si encuentras una cualquiera en el mapa no puedes rescatarlo de ahí es un poco difícil si tienes buena conexión el juego correrá excelente si no entonces experimentarás un poquito de lag pero no así que tanto que afecte el juego el método de juego tus naves tienen diferentes habilidades una sería el escudo de calor que la verdad ayuda evita que tu nave se caliente cuando pasa cerca de la lava tienes el escudo de agua que bueno eso hace que tu nave se mueva regularmente en el agua y resiste un poco de calor y la otra sería el escudo normal que aguanta algunos de los proyectiles de los enemigos del resto para mí pixel young shooter ultimate a su precio y qué cantidad de juego qué cantidad y contenido hay en el juego la verdad me parece algo bien el juego me gustaría que tuviese un poco más de no sé sonido en alguno de los niveles alguno de mejor música porque a medida que vas avanzando si se va escuchando música pero al principio no hay no uno no siente la emoción de resto la música es un poco al estilo hip hop y tecno eso es un poco bueno para aquellas personas que le gusten a mí me agradó un poco cuando al fin logré conseguir algo de música era divertido y de ahí el resto de manejo de nave ok cuando manejas la nave y usas tus habilidades tienes un reflector el reflector tienes que girar el el botón análogo o el D-pad en un círculo y tu nave girará y bloqueará todas las balas eso es un poco difícil de hacer con para mí con el control del playstation 4 con el D-pad funciona perfecto y en el playstation 3 la verdad es mucho más sencillo porque bueno el control es es preciso para mis manos también tienes un rush o una o una corrida en una sola dirección eso para mí fantástico puedes ir directo contra cualquier enemigo y acabar con él y el resto sería tus balas normales que es presionando el botón R1 o R2 y también si los mantienes presionados así por un largo tiempo tendrás los misiles los misiles persiguen a los enemigos pero no exactamente si tienes una mejora entonces creo entonces ahí si van directamente con el enemigo si no entonces van a ir contra el enemigo por un rato y después si que pierden la dirección y se autodestruyen ahí no uso los misiles demasiado pero si los usas es multiplayer excelente de ahí para el resto del juego como la misión principal es rescatar a a los científicos o personajes que andan perdidos o además resolver los diferentes rompecabezas de cada nivel tienes una garra extendible en la cual la puedes utilizar para agarrar a los científicos y meterlos en tu nave o simplemente la utilizas para para agarrar digamos rocas o oro que puedes encontrar en diferentes niveles y así moverlos para resolver los rompecabezas en el multiplayer si usas la garra puedes utilizarla para agarrar a tu enemigo y prácticamente azotarlo contra el mismo mapa la cual era un poco divertido la verdad fue divertido lástima que mi oponente lo usó contra mi pero bueno de ahí todo pixel junk shooter ultimate ya está disponible por la consola playstation 4 playstation vita puede encontrarlo también en en PC para microsoft windows linux y mac y de ahí bueno si tienen plus y están dispuestos a jugar este juego por el mes de junio está gratis pero después de ahí si tendrán que pagar por él esto ha sido todo por hoy gracias por ver mi video y hasta la próxima no no ¡Gracias!